¡Vamos a ver, vamos a ver! Bomberos unificados de Huaco realizaron exhibición de herramientas, trajes especiales, ambulancias de rescates y camiones contra incendios, recorriendo las principales calles de la ciudad de Dos Pisos. Hoy vamos a exhibir nuestros medios, nuestra fuerza, va a haber un canopi aquí con nuestros hermanos de la OVR, para que los niños que quieran deslizarse un poco por la cuerda, lo puedan hacer en esta Navidad. Estamos viviendo momentos de alegría, momentos de vivir en paz, esto es importante porque de cierta manera viene a darnos más ánimo, a seguir luchando hermanos, a continuar, nunca bajar la guardia y que no más pues hacer algo como esta actividad para alegrar un poco los corazones de nuestra familia y sobre todo de nuestros niños. Los niños vengan a compartir con bomberos unificados nuestras experiencias en el uso de las herramientas de equipos de poder, equipos contra incendios, equipos de primeros auxilios, equipos de primera respuesta, verdad, y compartamos un momento de alegría a través de las celebraciones navideñas. Este fin de semana, miembro de los bomberos unificados de Huaco, realizaron una serie de actividades con niños y niñas de esta localidad, con la alegría de vivir en paz en celebración del parque navideño, con piñatas y la exhibición de canopi, donde los infantes pudieron ser bomberos por un día. Y al final de la jornada, se simuló un incendio para que los bomberos exhibieran sus habilidades en la extinción del fuego. Desde el departamento de Huaco, para Crónica TN8, les informó César Almendares.